No, bien, digamos, las expectativas a las que íbamos, por ahí no consiguieron venir muy bien los chicos, pero lindo, digamos, la experiencia que conseguí en este tipo de torneo, no lo conseguí en ningún otro lado, ¿no? Realmente, por suerte, en este torneo pude traer mucho material, pude recopilar muchos videos, mucha información que realmente lo conseguimos en este tipo de torneo, nada más. ¿Importistas de qué países participaron? Mira, acá los tenía notados justamente porque eran varios. De afuera, países había de Francia, Guatemala, México, Inglaterra, España, China, Estados Unidos, Italia, Costa Rica y Puerto Rico. Esos son los que participaron. ¿Los chicos pudieron desarrollar bien las dos disciplinas a las que iban preparados? Sí, de competir, compitieron los chicos, te digo la verdad, en forma hay un nivel muy alto, muy diferente. Hoy se compite en un estilo muy estilista, van más que todo a la parte acrobática, más que a lo que es en sí el Kung Fu, ¿no? Pero, bueno, veremos con todo esto que trajimos, deber de modificar un poco también el sistema nuestro y, bueno, tratar de competir para el 2012, ir a competir con una forma un poco más competitiva, ¿no? Y en combate, bueno, Francisco, el más chiquitito, tuvo una excelente experiencia, ganó dos peleas y peleó por el tercer y cuarto puesto, no tuvo suerte. Y, bueno, a Coco le tocó en la primera pelea con una que subió al podio, que salió segunda, una chilena y, bueno, tuvo mala suerte, pero le ganó muy ajustadamente. Así que anduvo bastante bien y Gaby, bueno, Gaby tenía una categoría muy difícil, así que le costó bastante la pelea. ¿Una experiencia más allá de los resultados? No, no, muy lindo, muy lindo. No, no, realmente lo que conseguí ahí, como te decía, realmente muy bueno, tenemos toda la información, todos los videos de cada uno de los chicos y, bueno, con eso se aprende, se aprende mucho, ¿no? ¿A dónde están parados? ¿Hacia dónde deben avanzar? No, no, sí, sí, no, no, no estamos muy lejos, o sea, hay otro nivel, hay que vivir una realidad, ¿no? Que hay otro nivel, pero venimos practicando bastante bien, o sea, no es muy diferente a lo que nosotros venimos practicando. Yo creo que la experiencia que vengo juntando en todo este tiempo es muy buena, no es malo, o sea, cálculo que vamos a poder llegar bien al 2012, si Dios quiere. ¿Una competencia en el corto plazo? Torneos hay siempre, acá en Córdoba, en la provincia, generalmente dos o tres torneos en el año tenemos y de aparecer ahora creo que en junio me dijeron en San Luis se hace el, en Merlo se hace un torneo ahora cerca que es clasificatorio para el 2012, así que vamos a tener que ver de viajar y ver si lo conseguimos. Yo personalmente no pude competir, se retrasaron mucho los horarios y lamentablemente me tuve que quedar con las ganas porque estaba programado arrancar a las 11 de la mañana y arrancó a las 2 de la tarde el torneo, se retrasó, no sé por qué razón y bueno, se me hizo tarde por una cuestión de viajar, bueno, tuve que volverme sin competir, será la próxima realmente. Lo que me importaba realmente era que los chicos pudieran competir, ¿no? ¿De qué se diferencia el Kung Fu de otras artes marciales? No, en sí la diferencia, la base, la base son prácticamente todas iguales, unas trabajan un poco más las manos, las piernas, uno trabaja más defensa personal, yo creo que en sí toda la base es igual en todas las artes marciales. Después está un poco cada estilo que compite entre sí y eso, pero en general hay algunas escuelas que se dedican más a lo deportivo, más a lo competitivo y otros más a la parte de la base, como nosotros tenemos una disciplina que es muy antigua, es un estilo muy antiguo y por ahí, por eso cuesta también mantenerlo, ¿no? Pero yo creo que la base que nosotros tenemos como para competir a nivel deportivo es muy buena y en formas también, es un estilo muy duro, por eso nos cuesta competir mucho con estos estilos nuevos, que son muy estilistas, mucha acrobacia y todo eso y bueno, veremos si lo podemos cambiar. ¿Qué apoyos reciben para poder realizar los viajes? Mira, principalmente tuvimos organizado un par de eventos nosotros como escuela para poder pagar la parte más grande del viaje y después bueno, el municipio que nos dio una mano nos ayudó con el tema de parte de los viajes y eso fue todo, yo creo que la parte más grande se la tengo que dar al pueblo en sí que asistió a un par de eventos que nosotros realizamos y bueno, y después principalmente la ayuda del municipio y del flaco Arcari que me dio una mano muy grande con esto.